El gorila número uno en la Argentina, el número uno, ¿tenés el título total, absoluto o no? Si me lo das vos, Chiche, lo haces. No, es con afecto. Pero realmente, ¿sos muy gorila vos o no? Yo no me definiría ni siquiera como antiperonista, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el peronismo critica mucho a los radicales, pero no les dicen antirradicales. Critican mucho al pro, no les dicen antipro. Yo estoy en contra de la corrupción y el autoritarismo. Lo que se ponen ahí son los muchachos. ¿Me podés mostrar el libro que acabás de editar? ¿A quién? ¿A vos? Sí, ahí está. No, a la cámara. Por eso. Ahí está. El medioevo peronista. Muy duro el título, ¿eh? ¿Qué significa? ¿Que es un partido que atrasa? Sí, claro, creo que sí. Creo que el peronismo es, no casualmente, el partido que representa los intereses y las visiones de una Argentina que atrasa, ¿no? Y que tiene sus raíces geográficas en los sectores productivos más atrasados, ¿no? Todos los sectores productivos avanzados, desde el campo que está fuertemente tecnologizado, a los unicornios que se están escapando del país, a las clases medias urbanas que producen información y conocimiento, no apoyan al peronismo. El peronismo tiene raigambre muy fuerte en las provincias del norte, donde lamentablemente hay mucho atraso, en las provincias del sur, en la Patagonia, que sigue siendo un desierto a poblar, y en el conurbano, que es una especie de gran Detroit argentina, ¿no? Sí, pero sigue ganando elecciones. Sigue ganando elecciones. Eso es lo que intenta explicar el libro. ¿Cómo es? Yo siempre digo que el dato mata relato, pero en la práctica política eso no es así. El peronismo sigue imponiendo este tiempo medieval del eterno retorno. Siempre vuelven, siempre vuelven. El libro intenta explicar cómo se produce y por qué, habiendo tantos datos y tantos hechos contrarios a la leyenda peronista, el peronismo sigue siendo exitoso. Dualde es peronista, ¿no? Me temo que sí. Me temo que sí. Bueno, según Grabois, no. Grabois dice que Dualde cumple los sueños de Bullrich y de Macri. Digo, lo único que falta es que me tengan que hacer cargo yo de Dualde. No, no, que vos no tengas cargo de Dualde. Pero, ¿qué opinás de lo que dijo? ¿Cree que se le escapó? ¿Cree que fue una escapada de tortuga? ¿O que realmente expresó un sentimiento o un deseo? Me es difícil entrar en la cabeza del señor Dualde. Siempre que pienso en Dualde, y en muchos como él, siempre intento imaginar lo peor y cuando imagino lo peor sé que me voy a quedar corto. Están así, están así. A ver, Dualde, no lo digo yo, lo dice, yo te invito, diciembre del 2012, saqueos en Bariloche, cadena nacional, Cristina Fernández de Kirchner, donde ella declara que ella está siendo víctima de lo mismo que fue víctima de la Rúa, que es obra del peronismo bonaerense, es la historia que sabemos todos los argentinos, textual de Cristina, y que fue lo mismo que volteó en su momento a Alfonsín y a de la Rúa. Lo dice Cristina, no lo digo yo, yo lo escribí en un libro que se llamó El peronismo estúpido, en el 2015, y me dijeron, de gorila para arriba, vos sos muy amable, pero me dijeron cosas peor. De gorila para arriba, bueno, o sea, que me quedé corto. Te quedaste corto, sí. No, pero lo que digo es, y aún así te pregunto, ¿vos qué creés que expresa? ¿Algo que siente que está por pasar? ¿Algo que él previene de ese modo? ¿O que realmente expresa un deseo? Yo no creo que Dualde haga algo. Porque representa al peronismo, digo, a ver, es un tipo importante dentro del peronismo. Bueno, sí, espero que lo... Avísenle a Grabois, que le echa la culpa a Macri y a Burles. Grabois no sé si es tan peronista. No lo sé, pero para limpiar y echarnos la culpa a los otros, es mandado a hacer. Me parece que Dualde no da puntadas sin hilo, es raro que diga una cosa sin pensar y que no creo que haya ido a ese programa y se le haya escapado, fue a decir eso. Creo que se nota también cuando vos seguís la secuencia del programa como él en un momento corta dice eso. ¿Qué causa? Lo que causa es una sensación de inseguridad. Digo, que alguien que tuvo responsabilidades políticas muy importantes en el derrocamiento, no digo golpe de Estado porque no fue un golpe de Estado, fue un derrocamiento civil, una destitución, para usar un nombre que le gusta, de la Rúa, diga eso, no trae tranquilidad. Y me pregunto una cosa, ¿qué hubiera pasado? Dejame hacerte una pregunta a mí, que yo también soy periodista. ¿Vos qué creés que hubiera pasado si eso que dijo Dualde lo hubiera dicho yo, Patricio Aburro? Hoy estás preso. Está preso o linchado. Preso, digamos, te hubiéramos rescatado a tiempo. Bueno. Te hubiéramos mandado a la guardia de infantería para que... O me linchaban o antes llegaba la policía y me metía preso. Ahora, vos te das cuenta que hay un problema con la justicia y con la concepción del país, ¿no? De que cuando habla del peronismo parece que todo está permitido y a nosotros nos miden siempre con la vara de Suiza. No, pero salió hasta el comandante jefe del ejército, no es mentira eso. Es que me parece que es irreal, no creo que él hablara en serio de un golpe de Estado militar. Pero dijo que el militarismo está creciendo en toda América Latina. Sí, eso es cierto. Eso es cierto también. Eso es cierto, eso es lamentable. Pero no creo que estén en absoluto dadas las condiciones. Me parece que las Fuerzas Armadas hoy son fuerzas democráticas gracias al cielo y gracias al enorme esfuerzo que toda la sociedad argentina hizo para instalar una democracia en la cual los golpes militares... En algún momento cuando estaba Manzano, me acuerdo que estuvo cuando fue lo de Semana Santa, que Manzano estaba sentado en el balcón al lado de Alfonsín. Si hoy pasara algo parecido, ¿vos estarías en el balcón con Alberto Fernández? Sin dudarlo un segundo. Yo creo que los golpes militares no tienen ningún tipo de lugar, ningún tipo de golpe... Pero vos y el PRO y todos los que piensan como vos, estarían ahí en el balcón apoyando a Alberto. Yo estoy absolutamente seguro que si hubiera un intento de golpe militar en la Argentina, estaríamos todos defendiendo a la democracia en la que creemos. No te quepa ninguna duda. A veces son situaciones límites en que uno dice ¿de qué lado estás? Digo, todo el mundo estaría del lado de la institucionalidad. De la democracia y de la república. Es nuestra razón de ser y es el motivo por el que hacemos política. No, no, está bien. Pero siempre es bueno atranarlo. Ahora, insisto en esto. ¿Vos crees que el año que viene van a las elecciones y que va a pasar el año que viene? ¿Tenés idea? Yo calculo que no veo ningún motivo por el cual no haya elecciones. Espero que se celebren y espero que allí la gente vuelva a hacer lo que se hace, que es elegir un gobierno. A mí me parece que claramente las promesas que se hicieron en campaña no se han cumplido. Creo que la situación en Argentina es mucho más dramática de la que percibimos. Estamos viviendo, Chiche, en una cuarentena eterna. Hablando de cosas medievales, la cuarentena, la idea de que la única forma de enfrentar una peste es la cuarentena, es una idea medieval. Las medidas que se toman son medidas medievales. ¿Pero vos crees que Macri le dijo a Alberto lo que le dijo? No, no creo eso. Yo no le creo nada a Alberto. Digo, ¿cómo le vas a creer a un tipo que dice, una semana antes de que lo nominen, candidato a la presidencia, dice, ah, el peronismo no tiene que repetir los viejos errores de la época de Cámpora, el gobierno perón al poder. Yo no quiero ver un títere en la Casa Rosada y el poder en el departamento de Cristina. Una semana después, candidato a presidente. Dijo que Cristina, que no se había enterado de la corrupción de Néstor y Cristina, pero dio por sentado que eran corruptos. Dijo que Cristina era culpable y cómplice del pacto de impunidad con Irán, 85 muertos. Y después de todo eso, al lado de Cristina. Yo no le creo, nunca le he creído nada a Alberto. Me enorgullezco de eso. Pero te pondrías al lado en el balcón a sostenerlo. No a Alberto, al presidente de la República, que hoy lamentablemente es Alberto. Pero lo sostendría sin dudar. Está bien, pero digo, entonces no creés que Macri haya dicho eso. No creo eso y me parece que no se le puede creer nada. Mirá otra cosa, siguiendo con el ejemplo. Alberto, una semana atrás fueron las marchas, la marcha del 17A. Del 17A. Salió Santiago Cafiero a pedir disculpas a los médicos porque no nos habían podido frenar. Éramos los irresponsables y qué sé yo. Hoy ellos mismos están dando la cifra. Ahora debería estar impactando aquella marcha. No, no está impactando. No solo no está impactando, está bajando. Disculpas no pidió a nadie de acusarnos de querer la muerte, ser anticuarentena y querer la muerte. Disculpas no pidió a nadie. Pero además Alberto sanciona por DNU, otro instrumento medieval, el Poder Ejecutivo, sin participación de la oposición, un DNU, donde si vos armás una reunión social en tu casa, vas preso dos años. ¿Qué hace el domingo? Reunión social con Moyano. Bueno, es una reunión política. Es una reunión social. Están todos sin barbicos. Si Moyano viene, lo recibo también. Yo también lo recibo. Me interesaría hablar con Moyano. A mí me parece que eso también es medieval. Es el monarca que está por encima de la ley, al que la ley no lo afecta. La ley es para el bajo pueblo, para los súbditos, para los vasallos. Y eso me parece que es un signo de atraso. Bueno, contame de tu libro, ¿qué es? Bueno, el libro, primero, describo el medio peronista, cuáles son sus actores. Básicamente, los tres grandes sectores en los cuales ellos predominan, que son los marquesados feudales del norte, los califatos petroleros del sur, y las varonías del conurbano, que son los grandes núcleos del poder hegemónico peronista. El segundo capítulo está dedicado a desmentir la leyenda peronista. Todas las cosas, el peronismo logra ser exitoso porque logra insistir en toda una serie de conceptos que están desmentidos por la historia. Son los únicos que pueden manejar el país, se evita la violencia, industrializaron el país, impusieron las leyes sociales, etc. Todo eso está discutido, desmentido con argumentos, con datos. Y después, el resto del libro es una reflexión acerca de por qué el éxito del peronismo. Primero, los trucos del relato y de la leyenda. Es decir, cómo organizan la estructura del relato, cuáles son los principios que guían el relato. O sea, es un proyecto político importante, entonces, digamos. El del... El del peronismo, digo. Le das un volumen de proyecto político importante. Pero sin duda, sin duda. Alguien ha sido el fenómeno decisivo, lamentablemente, de la segunda mitad del siglo XX argentino, que fue el momento en el que el país terminó de arrancarse. Y después voy también a lo nuestro, ¿no? A los errores que cambiemos, los errores que cometimos, y las cosas que tendríamos que hacer para, en primer lugar, volver al gobierno y hacer lo mejor de lo que lo hicimos antes. Ah, bien. Suerte con tu libro. Mostrar otra vez, si la gente sabe de qué se trata. La tapa no me digas que no es linda. Es muy buena. Con un poco de humor. Es muy buena. Yo creo que hasta a los compañeros les va a gustar. Hay muchas cosas que no me gustan, pero bueno. Bueno, yo lo estuve leyendo. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, decí nomás. Me anticipé. No, 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 no. A mí me parece interesante el planteo. Yo lo hablo desde el no peronismo, o sea, pero hay cosas que me dolieron un poquito. A ver. No, me parece que hay como una cierta ironía demasiado irónico. Bueno. Pero yo entiendo que es tu estilo, yo te digo lo que a mí me produce. Mientras nos dicen si payos, vendepatrias y entrevistas, permitirán que les hagamos algunos chistes, los muchachos. Gracias.